Con el auspicio de la banda de España, Pixel Family, la tienda de Belén, tienda Photoshop, la nostalgia y el recuerdo a vivir, la tienda de Cevita y Joe France, la voz que todo Chile quiere escuchar, presentan Cevita Retro Gamers. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu programa Cevita Retro Gamers. Bien muchachos, en el capítulo del día de hoy me encuentro en este hermoso departamento acá en Villa Rica. Así que, bueno, quiero agradecer a mi hermano Andrés. ¿Se acuerdan de Andrés que estuvo en la primera temporada de los Cevita Retro Gamers? Ahí en el capítulo del Tetris. Bueno, ahí agradezco que me haya facilitado el espacio para poder hacer el programa del día de hoy, viernes 25 de octubre. Así que, señores y señores, estoy pensando jugar un gameplay de un hack de Super Mario. ¿Ustedes se acuerdan del Super Mario Bros. 1-3? Ya, es como un... Podríamos decir que es como un demake del Mario 3, pero incluyendo etapas del Super Mario Bros. 1. Ya, así que... Bueno, ahí se hizo la intervención de... Tanto de Super Mario 1 como Super Mario Bros. 3, en su gran mayoría. Ya, juego que... Bueno, este hack fue lanzado en el año 2020 y obviamente este juego solamente se puede jugar en PC. Así que, en esta oportunidad voy a ocupar este joystick que me facilitó a mi amigo Retro Paréntesis, que le mando un gran saludo. Ahí con su gentil auspicio. Ya, eh... Ahí viene la banda del paño, la Pixel Family. Ya, ahí la tienda de Belén. La tienda Photoshop, que en verdad me están ayudando. John Frank, por supuesto, el amigo de la nostalgia y el recuerdo es vivir. Así que... Ya, señoras y señores. Sin más preámbulos. Eh... Vamos al computador. Vamos para allá. Sevida Retro Gamers. Bien amiguitos, ya estamos acá en el... En la compu, ¿ya? Eh... Solamente lo puedo hacer De esta manera, ya que el juego No es compatible con emuladores O sea, obviamente emuladores básicos como también en los Everdrive Ya, así que solamente voy a poder jugarlo aquí Así que... Señoras y señores, aquí comienza Esto que dice así Bien amiguitos Bien amiguitos, como se pueden fijar Acá dice Super Mario Bros. 1 Que un 3 2020 ¿Ya? Ahí como podrán ver Podemos decir que es un... Es como el Super Mario Bros. 1 Pero... Pero remasterizado ¿Ya? Así como si fueran los 16 bits Así que... Ya señores Eh... Comencemos Comencemos este jueguito Recuerden chiquillos que yo no puedo poner links Links de descarga Bien amiguitos Comencemos Bien, es como... Es como jugar el Super Mario Bros. 1 Pero... Pero con otros gráficos ¿Ya? Recuerden amiguitos Que se viene el fin de semana largo Y en algunas partes Sobre todo en el sur Hay que abrigarse Y para eso deben comprar Los productos Para abrigarse en la tienda de Belén Aquí no solamente traen Niveles del Super Mario 1 Traen algunos niveles del Super Mario Bros 3 Así que juguemos este nivel Kauro, acá está Ven, es como si estuviésemos jugando En la versión de Super Pero Bueno, todo se oye como en 8 bits No, yo creo que Ni siquiera el Everdrive N8 Plus O el Pro Como quieran decirle Capaz que ni lo lea Porque como digo Esto tiene muchos Muppets Vean que cambia la música Aquí gana Aquí gana Y aquí hay Buena cabros, la pasé La pasé, la pasé Hoy queremos saludar a las chiquillas de la tienda Photoshop Que ahí Hacen muy bien los Los stickers Para los cartuchos de Polystation Le vamos con la hojita A ver que tal Oh, perdí No Ya Ahora si vamos al nivel 3 Ven, se dan cuenta Ya está, ya está plumita La única diferencia Es que no me puedo devolver Al menos tuve la vida Qué raro este Mario, ¿no? A ver, vamos al honguito Agarré un honguito Ahora vamos Al nivel 4 Recuerden chiquillos Formatear sus computadores En la tienda de Cevita También me puedes contactar En ese mismo Instagram Si necesitas Algún masaje Oh Buena Ya vamos Ya vamos para la fortaleza Uh, ya vamos para la fortaleza Oh, me caí Ah, ya vamos para la fortaleza Ah, ya vamos para la fortaleza Recuerden chiquillos Recuerden chiquillos Bueno, les quiero avisar Que mañana Sábado Eh No vamos a tener El programa de la nostalgia Y el recuerdo Es vivir Puesto que Vamos a estar En un descanso Ya volvemos Para la próxima semana Para Halloween Así que Eso es chiquillos Oh Bien Bien Ya Ahora vamos Al Al último castillo Pero antes Vencer A estos monitos A ver Que me gané Ah, una flor Al bolsito de flor Saludito A nuestra amiga Karen Karen Durán Bueno, también A Karen Díaz También Que nos ve El programa Hoy aprovecho De saludar A JuanRangerCoblue A Walberto Que están viendo El programa Eh Albert Moreno Que quedó Muy contento Con el El gameplay Del Toy Story Así que aprovechen Dejar su pedido Eh Ay Nos comentó Un brasileño También Quedó Fascinado Con el Con el Review Del De la Nostalgia Collection Para Play 2 Damián Damián También La pasé Cabro Chiquillo No olviden En contratar La voz De John Franz La voz Que todo Chile Quiere escuchar Ya es Esto Este paisaje Ya es del Mario Del New Super Mario Bros U 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 5 6 6 Buenas 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 Agarré una flor. Mucho me hubiese gustado traer alguna consola, pero... Por tema de espacio, no pude. No, pero... Pero hacemos todo lo posible, chiquillos. Todo lo posible. Por hacer programa el día de hoy. Ya mañana, chiquillos, se viene ya un programa ya... Desde la casa. Ya. Vamos a hacer algo de Play 2. ¡Bah! ¡Bah! ¡Gracias! ¡Bah! Lo bueno es que este Nada, no No se cae A ver Intentemos la otra vez ¡Eh! ¡Una vida! ¡Bah! ¡Biena! Buena buena la pasé A ver si vamos acá a la fortaleza ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Qué difícil, loco! Sí Ah, pero vamos que se puede A lo mejor A lo mejor sí se va a poder Que estar en forma No, pero sigo grande ¡Oh! ¡Oh! Ya, eso fue Mala jugada Sí, se nota el tiro Que es mala jugada chiquillo A ver ¡Puta la lecera! ¡Ah! ¡No! ¿Ven? Les dije la pasé, cabro Costó Costó pero se logró Ahora sí Vamos a la cuatro En la cuatro ¡Ah! ¡Ah! Aquí, hay que tener mucho cuidado Ahí Oh, no Ya Ya voy a tratar de vencer a este mono Ya voy a tratar de vencer a este mono Aquí Oh, la embarré No, oh, me quemó Ya chiquillos, ya Vamos a dejar el gameplay hasta acá, señores Y bien muchachos Espero que el gameplay le haya sido de su agrado Ya Oye, disculpen si el jueguito se escuchó bajo Ya, pero ¿Cuánto se llama esto chiquillo? Es que yo La verdad Quería evitar lo que sucedió aquella vez Cuando presenté Un remake Del Mario Bros Y resultó que Se escuchó más el juego que mi voz Así que Bueno, en todo caso En todo caso estaríamos libres de copyright Ya Así que Así que eso por chiquillos Hoy quiero agradecer Una vez más Aquí a A mi hermano Andrés Que Me facilitó el espacio Ya Me tuve que ir a A grabar en un lugar más tranquilo Ya Para poder hacer el programa Sin ningún Problema Ya Así que Eso por chiquillos Ahí saludar A los más de 1350 Suscriptores Ya Y Nos vemos ya El día de mañana En My Tu Cabros Ya Con algo de Se viene algo de Playstation 2 Ya Con eso les digo todo Ya señores y señores Les recuerdo Que si te gustó el video Puedes dejar tu Manito Arriba Tu pulgar arriba Ya Dejar tu comentario Compartir este video Si te gustó Ya Y Suscribite a mi canal Si no lo has hecho Y Activa la campanita Para que Youtube Te avise Cuando yo suba Un nuevo video Ya Adiós Y esto fue Cevita Retro Gamers Con el auspicio de La banda de España Pixel Family La tienda La tienda De Belén Tienda Photoshop La nostalgia Y el recuerdo Es vivir La tienda De Cevita Y Joe France La voz Que todo Chile Quiere escuchar Presentaron Cevita Retro Gamers Suscríbete Para recibir Más contenidos Los 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 Los